Mira, es bien importante, yo he estado insistiendo que esto no ha terminado, el virus sigue entre nosotros definitivamente. Obviamente sí ha ido una pausa, por decirlo así, de la celeridad que venía presentándose tanto en la red de Texas como aquí. Se ha disminuido un poquito, pero no hemos mejorado gran cosa. Se siguen presentando defunciones. Entonces, muchas de las defunciones que se reportan a través de la Secretaría de Salud del Estado, de la doctora Gloria de Jesús Molina Gamboa, todas las tardes que da la noticia, en ocasiones nos pone que en un día fueron ocho defunciones aquí en Nuevo Laredo, y revisando bien la información, pues resulta que son con fecha de hace una semana, semana y media, porque los familiares muchas veces tardan en traer los documentos, regresar la hoja verde aquí a la Secretaría, entonces mientras que nosotros pasemos la información al Estado, ya hasta entonces está el reporte que se genera. Entonces no es captura de día con día, a veces se retrasan un poquito en eso. Bueno, la cosa aquí es importante, te digo, porque el virus sigue, y lo he estado comentando, si nosotros nos seguimos moviendo de una forma indiscriminada e irresponsable, pues el virus tiene la facilidad de moverse a través nuestra. Nosotros seguimos distribuyéndolo, seguimos propagando la enfermedad. Y hay una frase que me ha gustado mucho, que es, mientras que la ignorancia siga de fiesta, el mundo seguirá de luto, no hay vuelta de hoja. Entonces necesitamos...